Buenas noches mis amigos del canal del ingeniero aduanero hoy con las noticias de las vías del suroccidente colombiano bueno la primera noticia de hoy es que el consejero para las regiones luis fernando velasco y gerente de la emergencia anunció a través de twitter que el presidente no podía llegar o no podía llegar esta delegación al aeropuerto de popayán ya que estuvo un tema del tema climático ha pegado fuertemente las precipitaciones que se han presentado en esta zona no han permitido tener condiciones de la llegada del presidente y su comitiva para la inauguración de esta nueva vía provisional que ya entraba en funcionamiento aparentemente el día de hoy pero se programa posiblemente para la visita la visita del presidente para el día de mañana cabe aclarar que las autoridades han programado en el sentido norte-sur del día de mañana de 7 de la mañana 3 de la tarde el paso por esa vía provisional esta vía industrial para los diferentes vehículos obviamente teniendo en cuenta que los vehículos de carga no pueden estar cargados por ejemplo con las tractomulas superior el tonelaje a 25 toneladas de mercancía porque porque hay unas pendientes con unos grados de inclinación supremamente complicados y queremos evitar o se tiene que evitar este tipo de situaciones como podemos apreciar en el vídeo se tuvo que utilizar una maquinaria para poder arrastrar un vehículo que tenía su carga completa su carga de 30 toneladas bueno también el itinerario para el día lunes que nos proporciona las autoridades hablan que las dos tanto en la variante como en en la vía el peaje de la sierra rosa se habilitará en sentido sur norte las dos vías entonces para que lo tengamos en cuenta para que nuestros amigos transportadores tengan la información para que se hagan los diferentes las diferentes logísticas que hacen nuestros amigos transportadores para el desplazamiento de estas en estas dos partes bueno es importante también confirmar que el consejero para las regiones luis fernando velasco nos daba a conocer de una resolución que habla del aplazamiento del calendario tributario en temas de en temas de el pago del impuesto de rete fuente de la autorretención etcétera si el cual están viendo en nuestras pantallas para el departamento de cauca y nariño ya los entendidos en la materia sabrán si esta es una medida de alivio que sirve que no sirve que impacta de manera positiva que es lo que se está buscando para esta región pues claro que estamos muy pendientes del resto de de estrategias que ha anunciado el gobierno nacional a través de su consejo de ministros para poder en la región a aliviar las cargas de los empresarios que es supremamente importante bueno mis amigos suscríbete en nuestro canal de youtube síguenos en facebook en estas dos redes nos consigues como el ingeniero aduanero dale me gusta comparte nuestro contenido y recuerda que te informó el ingeniero aduanero aduanero